Bueno, este sábado estamos organizando un festival en el barrio Valle del Lindo, perdón, a beneficio del barrio Valle del Lindo en el Camping Río Azul. Bueno, con los vecinos nos estamos organizando ahí y esperamos que venga mucha gente. Bueno, contanos de qué se trata este festival y por qué justamente en esta época. Bueno, nosotros hemos hecho este festival para recaudar fondos para el cable en sí. Somos un barrio que estamos... Claro, somos un barrio que estamos recién empezando, entonces hoy nos estaría faltando el cable, que por eso estamos haciendo este festival que es a beneficio del barrio. Bueno, el cable que sería para la energía eléctrica. Exactamente, y bueno, hoy es un valor que ha subido muchísimo, así que bueno, este es el primer evento que estamos haciendo y esperamos hacer otro más, ¿viste? Bueno, pero además es justamente en la Semana de la Música. Sí, claro, por eso nosotros también organizamos para este fin de semana hacer un festival de la música en el camping, ya que nos cedieron el predio. Y bueno, estamos invitando a artistas, ya tenemos algunos confirmados y bueno, esperemos que se sumen algunos más. Y bueno, que la gente concurra, la entrada es libre y gratuita para todo el público a partir del sábado 16, a partir de las 12 del mediodía. Ya vamos a estar... ¿Va a haber buffet? ¿Qué es lo que va a haber? Perfecto, vamos a tener empanadas, choripanes, pizzas para vender, algunas cositas dulces también, y bebidas vaciosas, jugos y cervezas también, agua mineral también, así que... Bueno, ¿esto comienza a partir del mediodía? Sí, a partir de las 12 del mediodía del sábado. ¿Y hasta qué hora estiman que va a durar? Y hasta más o menos las 12 de la noche. Así que bueno, va a haber un cierto horario para que la gente pueda ir y disfrutar en familia y bueno... Y conocer el lugar. Y conocer el lugar, que está re precioso el lugar. Bien, entonces recordemos, el sábado 16 es a partir de las 12 para beneficio del barrio Valle del Lindo. Sí, exactamente. Bueno, todo lo que he recaudado es para el fondo para comprar el cable. Gracias.